bueno muchachos misioncita chevere elegante bastante bastante complicada bastante complicada vamos a subir por acá empezamos fuerte empezamos fuerte empezamos fuerte muchachos entro 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 de donde de donde de donde de donde me dieron estaba aquí atrás el hijo de puta mirenlo voy 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 avanzamos 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 quietos 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 la juega la juega quieto quieto quietos uy es que esto es incómodo con teclado y ratón es incómodo parce o sea yo casi no juego con teclado y ratón vamos a detenerlo acá quieto quieto esto no va nada todo bien todo bien vamos para la casa vamos para la otra habitación pero déjeme pasar que estos manes se meten ahí hermano esto no hay como jugarlo con su propio equipito parce la inteligencia artificial es muy tonta man bueno silencio f perro 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 me lo pego en la cara me lo pego en la cara ufff ahhh que bueno rea esta hombre avanzo put your hands up and get down slowly same shit dip and deck puta de donde de donde ehh no lo vi no lo vi weo no lo vi y 받as se otra vez mi gracias con relieve f ecc quítate de ahí, quítate de ahí que se hizo el gordo, que se hizo el gordo estaba acá que se hizo que se hizo el cabrón estaba acá subjetivo, subjetivo a la misión a cual le dimos ya poner en medio el orden, listo rescata a Michael ahhh lo matamos weón matamos al bandido donde estaba, si ese mal estaba acá weón ese mal estaba ahí weón, no no realicimos la misión papi ehh toca reiniciarla porque no, no, no no, no, no 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 y no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno muchachos, segunda misión. Ha sido difícil cumplirla. Muy, muy difícil. Vamos a intentar, vamos a intentar hacerlo de la mejor manera. Las pasiones han fallido con el activo shooter. Haz la entrada y acluye la área. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero quítese de ahí! ¡Pero quítese de ahí! ¡No lo maté! ¡Fue de chimba! ¿Por qué es tan raro? ¡Lanzamos! ¡Quieten! ¡Quieten! ¡Vanzamos equipo! ¡Vanzamos equipo! ¡Vanzamos equipo! ¡Uy perro, perro, perro! ¡Pero no le di! No lo vieron Quieto, quieto, quieto No, no, no No, no No, no 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 Vamos aquí Listo Lo bloqueamos ya la puerta ¿Quieto? Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Joder, al otro lado Estoy tocado, estoy tocado Mierda, estos hipoputas están bien haber metidos Suporto, roger eso, la asistencia médica está por aquí Tengo la vuelta ¡Mierda! 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 ¡Uy! ¿Pero qué? Le metí como 5 tiros y no se murió este perro ¿Ah? ¿Y no está muerto todavía? ¡Vamos! 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 Pero es que este equipo mío no sirve para un copo weón ¿Está bien? ¡Vamos! 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 Faltan todos los civiles No sea, maldita pero que visaje es esto hermana Más llano aquí el computador Duro, duro, duro No sabe de dónde le volean a uno bala No sabe uno de dónde le volean bala Ah, espera, espera, espera que faltó algo acá Listo Policía, abajo en la caja, manos en tu cabeza, hazlo ahora Necesitamos, necesitamos Arrestar a todos los civiles Marica, lo mataron Lo mataron, soy muy ligado Vamos, corre, corre, corre Necesitamos detener a todos los civiles Estoy tocadísimo ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Acá hay uno Pero hay más Ah, pero es que estos güedones se me atraviesan Orran de allá Ah Voy a buscar los civiles ¿Dónde están? No Cumplimos con todo, pero nos faltan los civiles Ah, míralo, allá está Va a quedar quietico ahí, papi A ver, mueva, porque le metemos un tiro Listo 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 Cumplimos la misión ya, muchachos Ustedes son los mejores Ah, me faltó Me faltó Más información Ah, menos 50 puntos Volverá a la comisaría Dura, dura la misióncita